El 26 de octubre de 1676, Isaac Newton escribió una carta a su gran rival, Leibniz. Quería contarle de su más grande descubrimiento, pero, al mismo tiempo, quería mantenerlo en secreto. Así que le envió un acertijo. 6a, 2c, d, ae, 13e, 2f, 7i, 3l, 9l, 4o, 4q, 2r, 4s, 8t, 12b, x. Leibniz no decodificó el mensaje. Sin embargo, historiadores de la ciencia descifraron la frase en latín que se escondía en el anagrama. En español, Dado una ecuación en cualquier número de variables, encontrar su derivada y viceversa. Esto es el cálculo diferencial integral. Una bola de cristal que es increíblemente efectiva para predecir el futuro. Permite calcular el movimiento futuro de un sistema cuando conoce su estado presente y las fuerzas que lo afectan. Decimos que resolvemos una ecuación diferencial o que encontramos sus soluciones. Veamos esto en el mundo de los juguetes. Después de todo, el mundo matemático es un poco como un juego, donde todo es más simple que la vida real. Un mundo que, en ocasiones, es infantil. Las huellas indican los caminos seguidos por los atletas, sus trayectorias. Supongamos que nuestros muñequitos dan pasos a un ritmo constante, pero que en ocasiones el tamaño de los pasos es más largo y en otras, más corto. Cuando el muñeco va rápido, dos huellas consecutivas quedan lejos. Cuando va lento, las huellas quedan cercanas. La flecha que une dos huellas consecutivas indica la velocidad. Es la diferencia entre dos posiciones en dos tiempos consecutivos. De aquí el término cálculo diferencial. La carrera de los 100 metros. ¿Quién ganará? 9.58 segundos. ¡Genial! Pero, en realidad, los movimientos rara vez consisten de pasos. Veamos los movimientos de los autos de carrera. Ruedan, no dan pasos. ¿Qué es, entonces, la velocidad? Una idea es decir que, después de todo, esta película consta de 25 cuadros por segundo y, entonces, podemos pensar que cada moto da 25 pasos y podemos hablar de su velocidad como hablamos de la velocidad de los muñequitos. Newton aproximó los movimientos continuos como una secuencia de movimientos paso a paso, pero con pasos que se hacen tan cortos que no se notan, como en las películas. Calcular la velocidad del movimiento se llama calcular una derivada. Es el objetivo del cálculo diferencial. He aquí algunos movimientos. Estas flechas indican la velocidad y los matemáticos las llaman vectores. Ahora, imagina el problema inverso. Es flechas dibujadas en el piso. A eso le llamamos un campo vectorial. Imagina un campo de trigo, pero con vectores en lugar de tallos. La misión de los muñecos es moverse con la velocidad indicada por el campo vectorial. Se dice fácil. Ven un vector a sus pies indicándole su velocidad y, entonces, avanzan en esa dirección y con esa velocidad. Un pequeñísimo momento después, han llegado a un nuevo punto que tiene una nueva velocidad. Entonces siguen con la nueva dirección y así continúan una y otra vez. Caminar no es difícil, es solo poner un pie delante del otro y volverlo a hacer. A decir verdad, debemos explicar a qué nos referimos con un pequeñísimo momento. La respuesta de Newton sería un instante infinitamente pequeño. Ya dijimos que un movimiento continuo no es lo mismo que una sucesión de pasos. Es el límite que obtienes cuando los pasos se hacen más y más cortos. Así que en lugar de saltar como los muñecos, toma un auto que se mueve continuamente. Lo que estará siguiendo se llama trayectoria. Una curva que es tangente al campo vectorial en todas partes. Aquí tienes un campo vectorial en el plano. Y dos puntos que son las posiciones iniciales de las dos votos. El teorema de Cauchy-Lipschitz resume el concepto de determinismo. Afirma que estos puntos determinan las trayectorias futuras. Empezado en cada punto, existe una única trayectoria cuya posición inicial es el punto dado. Cada punto tiene su destino, diferente del de los demás. El muñeco enfrenta su destino. Solo puede seguir su trayectoria. Y las trayectorias nunca se cruzarán unas con otras. Determinar la trayectoria a partir del conocimiento del campo vectorial es el trabajo del cálculo integral, que va en la dirección opuesta al del cálculo diferencial. Y de los demás, es un grupo de muñecos bien ordenados, como soldaditos listos para empezar a marchar. Esa es una especie de un grupo en el 80% dentro del campo, que se acuerden en el 100% norte del campo. Y aquí van. Notarás que el orden original se ha perdido. En ocasiones decimos que el campo determina un flujo, como si esos personajes estuvieran flotando en un río, cada uno siguiendo un propio curso en la corriente. Piensa en el flujo de la humanidad. Siete mil millones de muñecos moviéndose por toda la Tierra. O piensa en el flujo de billones, de billones, de billones de moléculas en la atmósfera de la Tierra. He aquí un ejemplo simple, casi ingenuo, que nos mostrará una debilidad de determinismo. Ve ese campo vectorial. Las figuras avanzan y, como puedes ver, aquellos a la izquierda de la línea central giran a la izquierda. Y aquellos a la derecha giran a la derecha. En un sentido, el determinismo es válido. Cada uno sigue su destino, sobre el cual no tiene ningún control. Pero, por otro lado, los hombres muy cercanos tienen destinos muy diferentes. Algo pequeño puede cambiar completamente el futuro. El físico Maxwell hace hincapié en la sensibilidad de los fenómenos físicos a las condiciones iniciales. Esto es lo que escribió. Hay una máxima que dice que las mismas causas siempre producirán los mismos efectos. Hay otra máxima, que no debe ser confundida con la primera, que afirma que causas similares producen efectos similares. La segunda solo es cierta cuando pequeñas variaciones en las circunstancias iniciales solo producen variaciones pequeñas en el estado final del sistema. En muchos casos, esta condición se satisface, pero hay otros casos en los que una pequeña variación inicial produce grandes cambios en el estado final del sistema. Esta dependencia del futuro a las condiciones iniciales es solamente uno de los aspectos del caos, pero hay muchas situaciones más complejas. Imagina, por ejemplo, un campo vectorial que no está trazado en el suelo, sino en el espacio. Por ejemplo, este, que ve sobre planos verticales que se mueven. Ahora nuestros juguetes no caminan. Vuelan en sus naves espaciales. En cada momento, su velocidad está dada por el campo vectorial. Ve lo que pasa a nuestros desafortunados juguetes. Esto es mucho más caótico. Imagina a un adivino de juguete. Sería imposible con tal montaña rusa. Sus predicciones serían decepcionantes. ¿Dónde estará en una hora? Nadie podrá jamás predecir. Si es difícil predecir el futuro de unos juguetes, imagina predecir el futuro de un humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!